¿Quieres comprar monedas? Pues TheFoodshop.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio. TheFoodshop.com Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, estoy aquí con Dani, está en mi casa. Muy buenas, aquí he venido a Barcelona, me ha dicho que si venía con el abrir sobre, digo, pues vamos a abrir sobre. Y se ha pillado el ave y aquí está el cabrón. Y bueno, vamos a abrir unos sobrecillos. Esto mola, eh, esto, mirad, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Puesita! ¡Puesita! Y bueno, vamos a abrir los sobres de 25.000, 10 sobres, abriremos uno cada uno. Yo abro el primero, ¿vale, Dani? Luego te paso el mando. ¿Eh, loco? Vale. Y bueno, vamos allá, primer sobre. Ojo, eh, se viene. Venga, se viene. Esperemos que se vean bien los sobres y demás. Es que abajo, si nos ponemos abajo, no se veían... Claro. Y ojo, Lima. Ojo, Lima. A ver, mira para abajo. Ojo, eh. Vaya, vaya sida. Ah, son dos jugadores. Sí, son dos jugadores, tres brillantes. Bueno, pues toma. Dame. Venga, pues abro yo este. Venga. Vamos, Vidal. Vamos, Vidal. Ojo. De seguro que te dé suerte, tío. A ver si es verdad. Como no me des suerte, no vuelves a mi casa. Y... Y... ¡Oh! ¡Oh, David Luiz! Encima me da suerte el cabrón. Gracias, tío. Ey, este también tiene buena pinta. El Squares. Esto sí, David Luiz. David Luiz. Ojo, eh. Que estos sobres los estoy abriendo a costa de Chorley. Pero, ¿ya han visto el guaje, ellos? Eh, sí. Antes que este vídeo. Ah, va. Mira, te toca. Bueno, abro yo a Messi, a ver. Ojo, eh. Se viene, se viene. No, va a tener suerte, tío. ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uy! Hombre, cuadrado. Cuadrado, buen asito. Eh... Sandro... Y Witzel, nada. A ver, a la mierda, tío. Venga, me toca. Venga, toma. Vamos a ver. Vidar de nuevo, venga. Vámonos. Vidalín. Pero dale, tío. Que tu mando es raro, tío. El rojo este de polla. El mío es más guapo. Ojo, no lo saltes. Estás en la mierda, tío. Vaya pollada de sobres. Descártalo. Descártalo todo. ¿Descártalo todo? Sí, sí, sí. Aquí hay cosas buenas. No. Nada, toma. Es mi cuenta, tío. Déjame abrir los sobres que yo quiera. Venga, va. Voy yo con el Chino Juan. El Chino Juan siempre da su. Porque siempre solo me gusta los vidas estos de polla, tío. Elige otro. Cabrón. Y... Si sabes, vidas ahora lo quito. Mira, Vainez. No está mal, Vainez. No es Sida. ¿Y el del Mónaco quién es? Es el Berbatov. ¿Berbatov? La toma por culo. Claro, toca. Toma. ¡Va! Oh, este sí. Este sí. Este es de mis jugadores favoritos. Vamos a la va. Vamos a la va. A la va nos da algo bueno seguro. Sí o sí. Vamos a la ving. A la van. Vamos. Argentino. Zanetti. Bueno. Una leyenda. Guárdalo. Bien, bien. ¿Ese es el plato ese? 68 de ritmo. Da igual. El Auriel sí. Lo descarto todo. Bueno, lo guardo. Venga, vale. Dios más, descartado. Ahí. Toma. No te va a salir nada, Matín. Estás en la mierda. Otra vez el puto chino. Voy a darle para atrás. ¿No? Comprando a los sobres. Qué estafa. Es que estos sobres son los peores. Y son caros de cojones. 25.000 monedas. No, no, no. No, 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 no. ¡Ojo! Marquetti. Marquetti. Bueno, eso se vende, por lo menos. Es bueno, ¿no? Por lo que dicen por ahí. Sí. El Atsu, por si acaso, que ahora está en el Everton. No cambia nada de ese chaval, ¿no? No. Toma. No, toma. Vidal no, ¿eh? El chino. A ver, yo voy a ver el chino, venga. A ver, vámonos. Vámonos. Se viene. Esto no pesa. Lo que ha faltado aquí nadie. Sí es verdad, sí es verdad que pesa, cabrón. ¿Y? ¡Madre mía! ¡Toma! Sí, cabrón, toma. Mira este. 44 de ritmo, loco. Es buenísimo, tío. Un brillante de sisma de 44 de ritmo y... El Carvajal, guárdalo. Lo guardo, cabrón. Y el Sam también, que aunque esté en el Chalke, pero bien. ¿Y a dónde está en el Chalke? El Chermity, sí, ¿eh? Que es el Perfellín del S, del Chihau. ¿Te lo has comprado o no? ¿El qué? Con descartador. Sí. Un poco más y me deja, me pregunta si descartas, cabrón. Ojo, Messi. Se viene Messi. Pero el penúltimo sobre, ¿no? Messi. ¡Messi! Se viene, se viene. No te va a tocar nada. ¿Y? Lucas Moura, por lo menos jugando. ¡El meogo va a dar el huevo, tío! No sé quién es. Lucas Moura. Messi Rodríguez. Lucas, tío, el del Paris Saint-Germain. Ah, sale buenos jugadores, tío. Está Richard, está ahí el otro. Venteke. No sabes quién es... Valbuena se ha ido a la Liga Rusa. Joder. ¿En qué equipo está? ¿En el Dinamo de no sé qué? Va, no raña. Venga, va, abre el último sobre, cabrón. Toma. Vamos, vamos. Vamos. Se viene. ¡Ejo Vidal! ¡Ya! Yo confío en Vidal, venga. Joder. Vamos a lo que pasa. Si no te va a salir nada con Vidal, ya verás. Sáltalo, sáltalo, sáltalo. ¿Sáltalo? Sí, sí, sí. ¿No se saltaba de aquí? Madre mía. Oshí. Pif. Madre mía, tío. Biglia, Benarfa, John Moutinho. Benarfa, John Moutinho, tío. ¿Qué más quieres? Guarda Rafinha. Armando lo guarda todo como un muerto. Y Tello. Tello también, ¿eh? No está mal, Tello. Y Benarfa, Benarfa. Sí, ese. Benarfa es muy bueno, tío. Y a tomar por culo. Moutinho no. Descártalo. Ahí lo has descartado todo, cabrón. Y bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Un pack opening diferente. Ya que se ha venido el Dani a mi casa. Está aquí, pues... Sabe el dominguito aquí a Barcelona. Usando. A lo gay. A lo gay. Ahora tenéis que poner por aquí editado un corazón gay de eso. Sí, pondré no gay. Y bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Por lo menos es diferente. Un pack opening diferente. Aquí con Dani. Dani es... Es un crack. Perfecto. Ramos de C. Suscribiros a su canal. Darle like al vídeo. Suscribiros al mío si no lo estáis. Y bueno, si no os gusta, pues darle dislike, cabrones. Pero decirme el por qué. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no, Dani? Bueno, nos vemos. Ahora que vamos a comer. Venga. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.